Usted está viendo 724 Noticias. El Departamento Nacional de Planeación es partícipe de los COMPES o Consejos Nacionales de Política Económica y Social que adelantan constantemente el Gobierno Nacional. En esta oportunidad, pues hay una inclusión bastante significativa. Ahora, RPTV, nuestro aliado informativo, nos relata en la siguiente nota, como nos fue en este COMPES. El Departamento Nacional de Planeación fortalecerá la lucha contra el crimen organizado, mejorando la capacidad del Estado colombiano para prevenir, perseguir y sancionar el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la difusión de armas de destrucción masiva. Esto lo hará por medio del Consejo Nacional de Política Económica y Social, COMPES, organismo asesor del Gobierno y máxima autoridad nacional de planeación. Según el DNP, se requiere de nuevos y sofisticados instrumentos de análisis y seguimiento de estas acciones delictivas y con una inversión de 10.392 millones de pesos, esta política será una realidad entre los años 2021 y 2026. En la creación de este COMPES participaron más de 30 entidades del orden nacional, como el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Fiscalía General de la Nación. Nicolás Amaya, Noticias RPTV.